¡Hola niños! Espero que estén bien y que tengan muchas ganas de trabajar en Leo primero. Recuerden que si leen y comprenden lo que leen, no tendrán ninguna dificultad en las diferentes asignaturas. Bien, comencemos. Clase 17. Comenzaremos desde la actividad 2. Y la pregunta es la siguiente. Dice, ¿cuál es el pingüino más grande que existe en el planeta? ¿Cuál será? Bueno, lo veremos pronto. Y leamos el texto, el pingüino emperador. En el siguiente recuadro, tenemos que completar con las palabras objetiva e informativo. Acá tenemos que darle sentido a esta oración, ¿bien? Y comprender qué es lo que nos quiere informar. Dice, un texto es aquel que informa de manera los hechos que ocurren. ¿Qué podríamos colocar? ¿Objetiva? Un texto objetiva es aquel que informa. ¿Tiene sentido esta oración con esta palabra? Un texto objetiva. No, ¿verdad? No tiene relación, no tiene sentido. ¿Veamos? Veamos. Texto informativo. ¿Veamos? Recuerden que estuvimos trabajando con cuentos y con poemas. ¿Bien? Ahora es el turno de texto informativo. Ahora continuaremos y escucharán atentamente el texto, el pingüino emperador. Muy bien niños, entonces ahora seguirán la lectura con su dedo mientras lo escuchan. El pingüino emperador. El pingüino emperador es un animal que vive solo en la Antártida y es el pingüino más grande de todos los pingüinos que existen en el planeta. El pingüino emperador, como los demás pingüinos, es un ave. ¿Sabían que los pingüinos son aves? El que no lo sabía ahora ya lo sabe. Es decir, que si es un ave, tiene plumas en todo su cuerpo, tiene alas y se reproduce por huevos. Sin embargo, a diferencia de otras aves, porque no vuela, sino que camina sobre el hielo y es un excelente nadador. El pingüino emperador vive en aguas muy frías. Es muy grande, mide un poco más de un metro. Es decir, es como el tamaño de un niño de 7 años, pero pesa el doble que él. Imagínate, es casi de tu porte, pero pesa el doble que tú. Está cubierto de miles de plumas cortas que son como un abrigo intermeable que le permite mantener el calor. Este color negra su cabeza en la parte de atrás del cuerpo y en sus alas. Su barriga es blanca y alrededor de los oídos y en la parte de adelante del cuello se caracteriza por tener un color amarillo brillante. Este pingüino, al igual que todos los pingüinos, es carnívoro. Es decir, come peces pequeños, calamares, cangrejos, jaivas y camarones. El pingüino emperador es muy especial porque es la única especie de pingüino que no hace nidos y que se reproduce durante el invierno. La hembra pone un solo huevo y el macho lo coloca sobre sus patas y lo cubre con las plumas de su barriga hasta que nace. Mientras el padre cuida el huevo, la madre viaja a largas distancias para buscar alimento. Increíble, ¿verdad? Cuando regresa con el alimento, su polluelo ya ha nacido y la espera para poder seguir viviendo. En adelante, ambos padres se retornan para alimentar y cuidar a su único hijo. Muy bien niños, hemos finalizado con la lectura y ahora seguiremos con la actividad 3. Vamos para allá. Actividad 3. En el siguiente recuadro dice, está cubierto de miles de plumas cortas que son como un abrigo impermeable que le permite mantener calor. En la oración, la palabra impermeable significa, no deja pasar el frío, es suave, es muy especial. Volvemos a analizar la pregunta. Dice que está cubierto de miles de plumas cortas. ¿Quién está cubierto de miles de plumas cortas? ¿De quién estamos hablando? Del pingüino. Muy bien. Dice además que estas plumas cortas sirven de abrigo y que además le permite mantener calor. ¿Bien? A ver, aquí vamos a cambiar a técnica de subrayado, que era lo que les había comentado. ¿Bien? Técnica de subrayado. Por lo tanto, dice que está cubierto de miles de plumas cortas que son como un abrigo impermeable que le permite mantener calor. Por lo tanto, podemos inferir. Dice está cubierto de miles de plumas cortas que es un abrigo que le permite mantener calor. Por lo tanto, la palabra impermeable significará que no deja pasar el frío, que es suave o que es muy especial. A ver, piensa. Muy bien. No deja pasar el frío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes subrayaron, junto conmigo, las pistas que nos dio esta oración. ¿Bien? En el siguiente recuadro, dice es la única especie de pingüino que no hace nidos y se reproduce durante el invierno. Es decir, que la palabra especie se refiere a grud, grupo, tamaño o edad. ¿Cómo lo podemos inferir en esta oportunidad? O sea, dice que es la única, es decir, no hay otra especie de quien hablamos, de especie de pingüino. Dice que no hace nidos y que además se reproduce durante el invierno. Por lo tanto, ¿estaremos hablando de un grupo de pingüinos, de tamaños de pingüinos o de la edad de los pingüinos? Muy bien, de los grupos de pingüinos. Es decir, especie tiene relación con grupo. ¿Bien? Actividad cuatro. ¿Qué comprendimos? Dibuja un ave y escribe tres características de ella. Dibujas un ave y yo voy a dar la primera característica. Que las aves tienen plumas, ¿verdad? Bien, tú colocas entonces las otras dos características de las aves, que son muy fáciles de escribir. En la siguiente pregunta dice, ¿cuáles de estos animales son aves? Marca. Tenemos un guepardo, una gaviota, gorrión, cuncuna, pingüino y águila. ¿El guepardo será un ave? No, ¿verdad? Y tú crees que es un ave, estás equivocado. No, pero yo sé que tú sabías que no era. ¿Bien? Entonces, tenemos la gaviota, el gorrión, la cuncuna. No, ¿verdad? ¿Pingüino? ¿El pingüino, según el texto, es un ave? Muy bien. ¿Y por qué es un ave? Porque tiene plumas. Exacto. ¿Y el águila es un ave? Muy bien, también es un ave. Actividad 5. Observa los dibujos. Escribe el artículo, el, la, los, las y el sustantivo. ¿A qué se refiere con el sustantivo? Al nombre de los objetos que tú ves. ¿Bien? Entonces, tenemos las frutillas. ¿Bien? Yo podría decir la frutilla. No, ¿verdad? Porque la, estaríamos hablando de una frutilla. ¿Bien? ¿La mesa, los mesas o las mesas? Las mesas. Muy bien. Luego tenemos dos gatos. Si hablamos de dos gatos, diremos el gato o los gatos. Muy bien, los gatos. Con S, ¿verdad? Y hablamos de plural, es decir, más de un gato. Luego tenemos el árbol. Será el árbol, los árbol, las árbol, el árbol. Muy bien, el árbol. En la actividad 6. Dice, lee y clasifica las palabras del recuadro. Tenemos, geranio, girasol, guepardo, águila, pingüino, manguera, gerardo, gimnasia, guinda, cigüeña. ¿Qué tenemos que hacer acá? Para clasificar las palabras. Tenemos, geranio. Acá nos solicita este recuadro que escribamos todas las palabras que comienzan con G. Yo voy a marcar ese primer recuadro y después tú lo harás solito. G. Y tendríamos esas dos. Tendríamos entonces acá, geranio. ¿Cierto? Y con G tenemos girasol. Ahí está, ahí está escrita. Tú también la escribes. ¿Cuál otra? Comienza con G. Acá, gimnasia. Y colocas también gimnasia. ¿Bien? Y finalmente dice, tique de salida 25, escribe el nombre de estos animales. Tenemos águila, gaviota y pingüino. Recuerda, pingüino. En la letra U lleva dos puntitos arriba que se llama diéresis. Para que pueda sonar como pingüino. Bueno, si tú no colocas estos dos puntitos, a ver, lo voy a demostrar acá. Si tú no colocas los puntitos, dirá pingüino. Pero, si colocas la diéresis, ¿verdad? Ahí sí, suena como U, pingüino. ¿Bien? Entonces, mañana o pasado, haremos la clase 18. Un abrazo. Nos vemos mañana o pasado. ¿Bien? Hasta pronto. Hola. Nuevamente comenzamos con la clase 18. Y como siempre, a partir de la actividad 2. Pregunta. Dice, ¿qué tipo de animal es el pingüino? ¿Te gustó el texto informativo que leíste en la clase anterior sobre el pingüino emperador? ¿Y por qué? Para responder a la primera pregunta, ¿recuerdan qué tipo de animal es el pingüino? Recordemos que es un ave, que no vuela, que no hace nidos y se reproduce durante el invierno. ¿Y te gustó? ¿O no? ¿Y por qué? Leamos nuevamente el texto, el pingüino emperador. Para eso, lo puedes leer nuevamente desde tu libro. O bien, retroceder el video y escuchar nuevamente el texto del pingüino emperador. Actividad 3. En el siguiente recuadro dice, En adelante, ambos padres se turnan para alimentar y cuidar a su único hijo. Se turnan en la palabra destacada. ¿Bien? ¿Marca la respuesta correcta? Un ejemplo de turnarse es, acá tienen dos ejemplos, para inferir. ¿Turnarse es jugar solo todo el tiempo a la pelota? ¿O es darle la oportunidad a mi amigo para que él juegue un rato a la pelota y después yo? ¿Cuál será la más correcta cuando tú estabas en el colegio y decías, Ya, hay que turnarse para jugar? ¿Cuál era? La alternativa 2, ¿verdad? Muy bien, darle la oportunidad a mi amigo para que él juegue un rato a la pelota y después yo. ¿Bien? Actividad 4. ¿Qué comprendimos? ¿Cómo se desplace el pingüino? ¿Volando, nadando o caminando? ¿Quién recuerda? ¿Según el texto? Según el texto, lo que podemos hacer es retroceder e ir al texto nuevamente. Bien, vamos a ir al texto otra vez. Acá. Y es una pregunta de tipo explícita. ¿Por qué aparece en el texto? Dice que, sin embargo, se diferencia de otras aves porque no vuela, sino que camina sobre el hielo y es un excelente nadador. Por lo tanto, la respuesta correcta puede ser dos en esta oportunidad. Puede ser que se desplaza nadando y caminando. Pero dice que lo más acertado debería ser caminando porque ellos caminan durante la nieve. Pero también son excelentes nadadores. ¿Bien? También es una posible respuesta correcta y también se puede marcar. También se desplaza de esa manera. ¿Bien? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre el pingüino y las demás aves y por qué? Y acá también debemos ir al texto nuevamente y averiguar qué tipo de pregunta es. ¿Bien? Se diferencia. Tenemos que buscar entre los párrafos. Y esto es. Ya tiene que comenzar a leer mucho más rápido. ¿Cierto? Dice que el pingüino emperador es muy especial porque es la única especie de pingüino que no hace nidos y que se reproduce durante el invierno. ¿Bien? Esto también nos sirve para contestar nuestra pregunta. ¿Verdad? Vamos a avanzar más rápido. ¿Cuál es la diferencia entre el pingüino y las demás aves y por qué? Entonces, la diferencia es que es la única especie que no vuela, no hace nidos y se reproduce durante el invierno. ¿Bien? Actividad 5. Lee las oraciones y completa con los artículos definidos. El, la, los y las. Acá, debes ver el recuadro, dice, me gusta el playa o la playa, la playa. Muy bien. Y, entonces, completas con el artículo definido. ¿Bien? Y así sucesivamente. ¿Bien? Acá, por ejemplo, el lápiz es verde. O yo digo, la lápiz, el lápiz. Muy bien. En el siguiente recuadro, dice, lee las oraciones y completa con los artículos indefinidos. Un, una, unos y una. Acá, habla de un queso. Me comí unos panes con queso. O yo digo, un panes con queso. O yo digo, una panes con queso. O unos panes con queso. O unas panes con queso. ¿Cuál sería la más correcta? Unos panes con queso. ¿Cierto? Bien. Acá, le regalé, regalo a mi abuela. Le regalé, ¿qué? Un regalo, una regalo, unos regalos, unos regalos. ¿Cuál sería? Le regalé un regalo a mi abuela. ¿Bien? Y acá, debes continuar tú solito o solita para completar esta línea con artículo indefinido. Y acá, también, ¿verdad? Tique de salida 18. Escribe una oración que tenga un artículo indefinido. Es decir, cualquiera de estos artículos indefinidos debe tener tu oración. Yo voy a crear una. Puedo colocar un niño paseada con su mamá. Lo voy a dejar escrito. Y tú debes colocar otra oración, por supuesto. Acá tengo mi artículo indefinido. Un niño paseaba con su mamá. ¿Bien? La idea es que tú coloques otra oración. ¿Bien? Muy bien. Hemos terminado con la clase 18. Y mañana o pasado, continuamos con la clase 19. Otro abrazo para ti. Nos vemos. Hola, niños y niñas. Otra vez, nuevamente, acá ahora haremos la clase 19. Siempre comenzando desde la actividad 2. Y la pregunta dice así. ¿Cómo es el pelaje del pingüino? ¿Recuerdas cómo era el pelaje? El pelaje tiene pelos, tiene plumas, tiene escamas. Muy bien. El pelaje es plumas. ¿Bien? ¿Dónde vive el pingüino emperador? ¿Recuerdan? Según el texto, leamos nuevamente. Puedes retroceder el video o bien lees tú solito o solita el texto del pingüino emperador. Actividad 3. En el siguiente recuadro dice. Cuando regresa con el alimento, su polluelo ya ha nacido y la espera para poder seguir viviendo. La palabra destacada es polluelo. ¿Bien? Explica con tus palabras y luego dibuja. ¿Qué es un polluelo? Si el polluelo es el hijo del pingüino emperador, entonces ¿qué es un polluelo? Y lo dibujas. ¿Bien? Actividad 4. ¿Qué comprendimos? ¿Dónde vive el pingüino emperador? Si recuerdas el texto, mucho mejor porque lo puedes colocar inmediatamente o bien, puedes ir al texto. ¿Bien? Y veremos que es una pregunta de respuesta explícita. Es decir, la respuesta la vas a encontrar en el texto. El pingüino emperador es un animal que vive solo en la Antártida. Muy bien. Entonces podemos destacar o subrayar la palabra Antártida. ¿Bien? Todo lo que aparece en el texto es explícito. Vamos a avanzar un poquito más rápido. ¿Bien? Entonces, ¿dónde vive el pingüino emperador? Y para colocar una respuesta completa y correcta, colocaremos el pingüino diéresis. En la U, ¿verdad? El pingüino emperador. El pingüino emperador vive en, en más específico, vive solo en la Antártida. Antártida. Bien. ¿Qué significa que el pingüino sea carnívoro? También tenemos que recurrir al texto. No tenemos que inventar nada. Y tampoco sabernos todo de memoria. Acá ya lo tenía subrayado. Este pingüino, al igual que todos los pingüinos, es carnívoro. Es decir, que come peces pequeños, come calamares, cangrejos, jaivas y camarones. Y podemos colocar todo eso, ¿cierto? Que es carnívoro, come peces pequeños, calamares. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa que el pingüino sea carnívoro? Que come carne. Y en este caso, peces pequeños. El pingüino es carnívoro porque come carne. Es decir, peces pequeños. ¿Bien? Actividad 5. Esto ya es un poquito más complejo, pero con el tiempo vamos a ir aprendiendo un poquito más. Dice, en este recuadro tenemos tres palabras. Singular, masculino y plural. ¿Bien? Los artículos y sustantivos tienen género y número. Que se refieren a género, si es femenino y masculino. Y número, si es uno o más elementos. Por ejemplo, el género es o femenino. El género es masculino o femenino. ¿Bien? El número es plural o singular. Plural habla cuando se habla de muchos elementos. Y cuando es singular de un elemento. ¿Bien? Entonces dice, cuando es, hay más de un elemento y termina en s. O s. Es decir, cuando es plural, hay más de un elemento y termina en s. O s. Y cuando es singular, hay un solo elemento. ¿Bien? Pinta verde las palabras femeninas y rojo las masculinas. Yo digo la mochila o el mochila. La mochila, ¿verdad? Y si digo que es mochila, entonces la voy a pintar verde porque sería femenino. ¿Bien? Mantel. Yo digo el mantel o la mantel. El mantel. ¿Y esto suena femenino o masculino? Masculino. Muy bien. Y lo pinto de color rojo. Cerezas. Yo digo el cereza o las cerezas. Muy bien. Las cerezas, por lo tanto, suena femenino. Rueda. Yo digo el rueda o la rueda. Correcto. La rueda. Y si digo la rueda, suena femenino. Por lo tanto, lo pinto verde. Yo digo la lagarto o el lagarto. El lagarto, por lo tanto, suena masculino. Y lo pinto rojo. ¿Bien? Tiene que seguir las indicaciones. En el tique de salida 19, dice, dibuja el pingüino come peces pequeños. ¿Qué tienes que hacer? Dibujar un pingüino comiendo peces pequeños. Ha sido cortita esta actividad, ¿cierto? Bueno, nos falta solamente la clase 20. Y esa la dejamos para mañana o para pasado mañana. Un abrazo grande para ustedes. Que estén muy bien. Hola, aquí estamos nuevamente. Clase 20. Otra vez, actividad 2. Y esta es la última actividad de esta semana. Actividad 2, dice Taller Escritor. Preparo mi texto. Preparo mi texto. Ficha informativa. Escribe una ficha informativa sobre el pingüino emperador. Piensa en sus características. Piensa, ¿cuáles serán las características? Una, que tiene plumas, que vuela, tiene dos patas, nada, tiene polluelos, ¿cierto? Dónde vive, cómo se desplaza, qué come. Debes incluir las palabras de vocabulario. Impermeables y polluelos. Bien, no te olvides. Esos son los requisitos que se te solicita para que puedas hacer tu ficha informativa. Escribo mi texto. Acá entonces colocas todas las características del pingüino emperador. Entonces puedes colocar características del pingüino emperador son. Y colocas todas las características de las que mencioné antes y aquí que aparecen en el texto. Dónde vive, cómo se desplaza y la alimentación del pingüino emperador. Luego, revisas tu texto con un familiar. Tienes que contestar esta ficha informativa donde dice sí y no. Seleccione las ideas, es decir, si buscaste en el texto cada una de las ideas. Completaste el texto sí o no, es decir, completaste todo lo que se te pide acá en la fe, en la ficha. Características, dónde vive, cómo se desplaza. Alimentación. Incluí las palabras de vocabulario, ¿cuáles eran? Las que marcamos anteriormente que es impermeables y polluelos. Tienen que estar acá en tu ficha. Y también, ¿empecé con mayúsculas mi escritura sí o no? Si no lo has hecho, puedes borrar y hacerlo, ¿bien? La siguiente pregunta tiene que ver con trabajo en sala. Así que vamos a seguir con la cuatro. Dice, comparto mi texto, lo compartes con algún familiar. En el siguiente recuadro, dice, dibuja al pingüino emperador. Y lo dibujas, ¿cierto? Y el tique de salida 20, dice, ¿qué es un texto informativo? Este lo tienes que contestar solito. Y ojalá que al final del video puedas colocar en un comentario, colocar tique de salida 20 y colocas la respuesta. A, dice que un texto que expresa sentimientos. El texto, el pingüino emperador, ¿expresa sentimientos? Piensa. B, un texto que nos deja una moraleja, es decir, una enseñanza, nos deja una enseñanza. Y C, un texto que nos entrega información sobre un hecho real. ¿El texto informativo o el texto emperador es un texto con hechos reales? ¿O son de cuentos o de poemas? ¿Qué crees tú? Marca la respuesta correcta. Muy bien, niños. Hemos terminado con las clases de esta semana. Que estés muy bien. Recuerda tener hábitos de estudio, tener un horario para hacer tus tareas. No te estreses. Hazlo relajado cuando tú puedas. Un gran abrazo. Que estén muy bien. Y nos vemos la próxima semana. No te queda nada. No te queda nada. No te qu Dec拟ar también. No te queda nada. Gracias.